Música Seguimos en este evento, estamos con Franco Arone, director turístico, no, director provincial turístico Exactamente De la provincia de Santa Fe Ahí está, mirá, son tan largos los cargos, son tan largos, ¿cómo estás Franco? Bien, muy bien, todo bien Bueno, presentando la temporada, este corredor turístico número 11 sur Exactamente, todo lo que tiene que ver con la ruta 11 al sur desde Santa Fe hasta Villa Constitución Con Sauce Viejo como base, que estamos en este lugar, que hay un paisaje maravilloso Que seguramente van a mostrar ustedes en imágenes Tenemos 800 kilómetros de río en la provincia ¿Cómo no promocionar ese recurso para el disfrute con actividad y la gastronomía? Que el pescado nos distingue y nos representa en el país y en el mundo también Esto que decías recién Franco, que estuvieron en la FIT promocionando todo lo que es el corredor turístico Que estuvimos ahí cubriendo la FIT, la Feria Internacional de Turismo ¿Cómo lo recepciona la gente? ¿Cómo lo notás? Ustedes vienen apoyando al gobierno, vienen apoyando esto desde el comienzo, ¿no? Sí, sí, nosotros fortalecemos lo que tiene que ver con la lógica de corredores Porque ya la gente no viaja y se queda en un lugar Sino que a la gente le gusta moverse, le gusta, dice, bueno, me alojo en Sauce Pero voy a tal fiesta que está cerca, como pescado en tal lugar que me recomendaron Por eso el sentido de los corredores Y nosotros en la Feria Internacional de Turismo, en el stand, hicimos un espacio específico para el corredor Con material, con videos, y la gente se engancha Regalamos voucher para que la gente venga y diga, bueno, la zanahoria, es decir, me alojo Y tengo que pagar la comida nomás Y bueno, después le cuento a mi familia lo bien que la pasé Un poco esa es la lógica Tenemos cada vez más turistas de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza De países limítrofes que se animan a venir Bueno, bien, o sea que está creciendo día a día Muchísimo, muchísimo, cada vez más ocupación Y nos dimos cuenta en relación al año pasado que ya la cantidad de reservas proyectadas es altísima Bueno, la gente acá del camping puntualmente, donde estamos en South, se nos dice La verdad que los fines de semana ha desbordado de gente Así que estamos felices Tenemos mucho por trabajar, pero los resultados están a la vista O sea que en esta temporada, unos días te vas a venir a disfrutar de alguno de estos campings Por supuesto, ya tengo todo listo para hacer una excursión de pesca Y quedarme a dormir acá un par de días Bueno, a cualquier hora se avisa que venimos con vos Bueno, con tu familia Obvio, obvio, están invitados Dale, gracias Franco Gracias, gracias